Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy jugamos a Dead by Daylight, muerto antes de amanecer. O la muerte no es la salida, como lo quieren poner aquí en castellano. A ver, hoy jugamos como asesino, tengo tres partidas preparadas, pero antes de ver las partidas os quería comentar un pequeño asunto. En la segunda veréis al final que uno de los supervivientes, uno de los jugadores, me hizo un report, ¿vale? Y luego le pregunté, hablé con él un poco. Le pregunté, ¿qué ha pasado? Pues resulta que el tío estaba súper indignado, súper enfadado, porque después de colgarle en el gancho, pues le seguía pinchando con el cuchillo. Y yo le dije, a ver, no estoy haciendo nada que el juego no lo permita. O sea, no estoy usando hacks, no estoy alterando el juego de ninguna manera. Estoy usando mecánicas del juego. No, pues el tío no, que esto no se puede hacer, que madre mía. Es más, este tío tuvo la ocasión de salirse del mapa, pero, o sea, la salida estaba abierta, estaba a un metro de la de salir, pero volvió a por su amigo que estaba en el gancho más cercano, ¿vale? Recién colgado. Entonces, pues yo subí al mal interior 3, le tumbé de un golpe y le colgué también a él, ¿vale? Y al ser el último, el último superviviente en el mapa, pues me quedé al lado del gancho y le seguía pinchando. Bueno, esto le resultó súper, para él, desagradable, que eso no se podía hacer y tal, y me hizo un report. Bueno, yo creo que es de sentido común que un criminal sea malo, ¿no? Y más, un criminal que va con máscara y con un cuchillo de cocina de dos palmos, yo creo que no te quiere hacer el amor, sino que te quiere matar, torturar, desmembrar y cualquier otra cosa. Entonces, nada, si te enfadas con el criminal, pues no te queda otra que denunciarle, ¿vale? Si lo llegas a contar, si no, pues te quedas en el gancho. Pues nada, dicho eso, vamos a ver las tres partidas. Vale, depósito de desguace, desguace Autohaven. Otra partida con nuestro asesino favorito, el pálido. Vamos allá, tenemos a tres Jake y a una Claudette. Creo yo que el plan que tienen ellos es sabotear, ¿vale? Más que reparar. Así que vamos allá, vamos a por... Vamos a por ellos. Qué bonita luna se ve hoy. Vale, están saboteando aquí. Hola, Jake. Tú eres un tío pro, ¿no? Joder. Vamos a ver, le perseguimos. Oh, es que yo también soy malo, ¿eh? Más, ¿no? Yo también soy muy malo. A ver si tenemos suerte y tenemos aquí el... No puede ser, no puede ser. Sí, está aquí el... El sótano. A ver si alcanzamos a nuestro amigo Jake. Se ha ido por aquí. Tienes que estar por aquí. Aquí estás. Es que, tío, te escondes muy mal, ¿eh? Vale, se ha ido por este lado. Le veo. Vamos a por él. Joder, reparan a toda hostia, ¿eh? Dios. Qué cabrón. Ha ido por aquí. Esa tabla la tengo que levantar. Aquí están. Vamos a subir al mar interior, porque si no, no vamos a poder pillarles. Va a ser imposible. Vamos, 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 vamos. Sube, 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 sube. Falta poco. Vale, están saboteando. Está por aquí. Vale. Nuestra obsesión se ha curado. Es el primer Jake que estábamos persiguiendo. Han reparado ya dos motores. El tercero. Vale, por ahí va un Jake. Reparan en grupo, ¿vale? Reparan. Están por aquí. Vale. Vale interior nivel 2. Ahora tenemos nuestra velocidad un poco incrementada. Vale, por aquí ha sido. Muy bien. Vale, ahora ya no te escapas, chaval. Te lo digo yo. Perfecto. Strike, yo creo que lo tiene. Yo creo que lo tienen. Vale, no lo tienen. Este gancho no ha sido a sabotearlo, ¿verdad? Gullberg, que se llama. Vamos a por los demás. Están aquí. Uno se acaba de desconectar. Uno ha tirado del cable. Vale, Jake. ¿Qué tal? ¿Me echas de menos? Vale, ha sacado al otro. Por los pelos, ¿eh? Le he dado. Casi no le doy. A ver, gancho cerca. Por favor, gancho cerca. Aquí está. Vale, en esta zona hay bastante gancho. O sea, hay buena densidad de ganchos. Salen como las setas, dicen. Cuando hay mucha lluvia, salen los ganchos. Y aquí estaba el sótano, ¿no? Vale, vamos a ver qué pasa aquí. Vale, veo a un Jake. Se va por aquí. Vale, le veo. Va corriendo el tío. Uh, hacia el gancho. Tío, pero es que eres muy malo, ¿eh? Esta es la obsesión. Nuestra obsesión. Ah, ha sacado al otro. ¿Dónde estás? Vamos, voy a por ti. Voy a por ti, chaval. Te voy a matar. Te voy a matar. Y lo sabes. Y lo sabes, chavalote. ¿Qué quería? Saltar otra vez. No sé si llegamos al sótano. No, no. Sótano ni de coña. Hay uno aquí cerca. Queda solo un motor, ¿eh? Ojo. Este creo que ya está en el gancho. Sí, ya está en el gancho. En el ganchete. Están saboteando justo aquí. Ven aquí. A ver si van a sacar al otro. Obsesión. Con la obsesión. La idea es de no matar a la obsesión. Pero si se pone así, la tenemos que matar. Sabe que aquí no hay ganchos, ¿vale? Y me lleva lo más lejos posible del sótano. Pues nada, le vamos a dejar en el suelo. Porque seguro que no llegamos. Y vamos a por los otros. Están reparando en esta zona, ¿no? Lo bueno es que están los tres motores cerca. Este está sin empezar. A este le han dado caña. Y aquí no hay nadie. Vale, acaban de levantar a Jake, a nuestra obsesión. Estaba por aquí, ¿no? Y la acaban de curar completamente. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde estáis, chavales? Vale, si van los tres juntos... Podrán reparar rápido. Si se separan... Lo van a cagar, creo yo. Vale. Vale. Y si me quieren sabotear todos los ganchos, pues adelante. Arran el gusanito toda la partida. A ver si vemos algo desde aquí. Si aquí veo un Jake. Vale. Tenemos el mar interior a punto de llegar a nivel tres. A ver. Este tío va de pro. Vale. Va de pro. Está reparando. A ver. Aquí está. Es que lo hacen muy mal, ¿eh? No sé cómo lo hacen tan mal, la verdad. Es que hay que ser malo, ¿eh? Para hacer eso. Y ahora seguramente van a reparar... ...todo lo que se pueda. Este tío va a morir. Ahora mismo. Va a morir ahora ya. Ya veréis. No, 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 no. No ha morado. Estos son los motores. Aquí no. Aquí nada. Este es el que está más avanzado. Vale. Veo a alguien por ahí. Acá me de sacar. Vamos a por este. ¿Dónde estaba el otro? Por aquí, ¿no? Ahí está la trampilla. Bueno, vamos a llevar a este al sótano. Ya que está cerca. Vale, a ver si me da tiempo... Joderles. Este sí que va a morir. A ver. Vale, está reparando aquí. Vale, veo a uno. Ah, había otro aquí. A ver si me da tiempo darle con el mal interior. Sí. Perfecto. Pues al sótano también. Y el otro, pues que... Que... Vamos, le deseo mucha suerte. Le deseo mucha suerte. Vamos a ver los motores. Los motores... Queda nuestra obsesión. Ha estado por aquí. Ha estado por aquí ahora mismo. Ahí está. Vale. Pues de esta no sales, Jehová. De esta no sales. Solo si sabes dónde está la trampilla. Si no... Vale. No. No llega. No llega la trampilla. La obsesión para el final. Lo mejor para el final. Sí, señor. Y... Ahora, pues... A llegar hasta el sótano. Y ya está. Otro pleno. Otro pleno. Hemos matado a tres Jake. El cuarto era una Claudette que se ha desconectado. No sé por qué. Pues nada. De puta madre. Otra victoria... Full. Cuatro de cuatro. Quedaba un motor. Dos puntos. ¿Qué tal? Nadie ha escapado. Cuarenta y cuatro mil. GG's. Pues nada. Vamos a Ascolice. Pues nada. Nos vemos en la siguiente partida. Birturbados. Asilo. Crotus Prem. Vamos con nuestro asesino favorito. Michael Myers. El pálido. Creo que tenemos en el lobby a tres Claudette y una Meg. Bueno. Vamos a por ellas. A ver si... A ver si las pillamos y las colgamos. Da gusto, ¿verdad? Colgar a las víctimas. Muchos... Me di cuenta que muchos van... Por ejemplo, lo primero van al sótano. A buscar el cofre. Aquí reparar. Estaba reparando a todos, ¿eh? Aquí hay una Claudette. Vamos a por allá. Vale. Se nos va a escapar. Así que subimos medio nivel de mal interior. Aquí hay otra Claudette. Vamos a ver. Vamos a ver. Claudette, ¿dónde vas, amiga mía? ¿Dónde vas, amiga mía? Se va. Me ha abandonado. Claudette me ha abandonado. Pero siguen reparando, ¿no? Venga, ven. Te quiero observar. Está reparando aquí también. Vale. Está tirando de... De sprint. A ver si la pillamos. Yo creo que sí. Nos va a tirar un par de tablas más. No pasa nada. Vale. Me lleva aquí al motor. Y salta por la ventana. Saltamos detrás de ella y la perseguimos. Vale. Me queda hacer un mini infinito. Aquí hay otra Claudette. Vamos a ver. Aterrizando con el cuchillo en la garganta. Bien. Pues nada. Nos la llevamos a este ganchito que está cerca. A ver si tiene strike. Sí. Creo que sí porque no se desiste. Cuando no se desiste es por... Ah, no. No. Han reparado el motor de dentro. El de abajo. Vamos a ver. Por aquí. A ver por dónde sale. Se ve por la izquierda. Vale. La veo. Vale. La vi. La vi. La vi. La vi. Está aquí. Bien. Se va una leche. ¿Dónde he ido? Está por aquí. ¿Dónde he ido? Se ha ido. Son gente que ya tienen prestigio. Tienen habilidades buenas. Tienen sprint. Tienen... ¿Dónde está? Autocuración. Está reparando aquí. Y nada. Pues es normal que se escapen. Es normal que sepan. Bien. Vamos allá. Joder. Hay tres. Tres. Reparando a la vez. Esto ya es... Cachondeo. Vamos a... Meg. Me... 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 Está haciendo aquí un infinito. Vale. Se estaba esperando a... A tirarme las cabras. Muy bien. A ver. ¿Dónde he ido? Se está curando aquí. Vamos a ver. Le queda una tabla. Aprovechala. Bien. Bien. Porque ya no te quedan más tablas. No hay que ver. Lo siento mucho. Ahí lo he leído. La he perdido. Vale. Van a ir aquí. Seguro. La mitad van a ir a esta salida. Y la otra mitad pues a la otra. Están abriendo. Joder. Joder con la Claudette. Dios. Que no puede ser. Vale. Ya van a la otra. He visto una aquí. Vale. Todos con sprint. Todos. Cada maldito superiente de esta partida tiene sprint, macho. Es que... No sé. Yo no lo entiendo. Es que no lo entiendo. De verdad no lo entiendo. A ver si se escapa o no. Creo que no le da tiempo. Espero que no. Sí que le da un tiempo. Dios. Vale. Pues te van a dejar atrás, eh. Amiga. Gracias. No se ha ido. No se ha ido, eh. Está aquí. Es por no escaparte. Vas a chupar ganchete. Ahora lo suyo. Lo divertido sería que se escapara de mis... De mis manos. A ver si tiene strike. No tiene strike. Aquí está. Aquí está. Rango 3. Prestitio. Aquí. Por... Por intentar salvar a su... Su compañera. A su amigo. Se ha quedado en el rancho. Espero que... Que lo disfruten. Pues nada. Dos de cuatro. No ha estado mal. No ha estado mal. Menos mal que hemos conseguido el mar interior 3 rápido. Para matar a esta cloud. Y... Al final salvamos la partida. Hicimos algo... Algo de puntos. Vamos a ver que... Que pestes mandan en el chat. Ya veréis. Van a caer. Vamos. La de... Ya veréis. Voy a poner el GG. A ver qué dicen. Suelen ser bastante ácidos, ¿no? Después de una partida reported. Alojamiento sangriento. Desguace auto haven. Tenemos a nuestro criminal killer favorito. El pálido. No me he fijado a quien tenemos en el lobby. Bueno, da igual. Gente, ¿no? Hay gente en el lobby y la tenemos que matar. Vale. Vamos a patrullar los... Los motores. Y... Nada. A ver si sacamos puntitos. Estamos aprovechando el evento este de... Doble punto de sangre. Para... Pues para sacarnos... Para subir bien de nivel a Myers. Quiero llevarle al 50. Tengo ya la habilidad de apretón de hierro al 3. Que se te permite llevar al oso. A ver. ¿Qué está reparando? Se ha ido. Se ha ido una maig. La veo. Se va corriendo. Vale. El apretón de hierro te permite llevar al superiente al gancho sin que se escape, ¿no? Es más difícil que se escape. Vale. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Hola, Mech. Joder. ¿Se va corriendo? No. Lo siguiente. Madre mía. ¿Qué velocidad cogen cuando...? ¿Qué velocidad cogen cuando saben que el son a punto? Esta es nuestra obsesión, ¿eh? Vale. Se va por la ventana. Y por aquí. Aquí piensa descansar, ¿no? Pero no... No le doy tiempo. Aún no han llegado a reparar. Vale. Vamos a colgar aquí. Rompemos estas tablitas. Vale. El primer motor. Aquí cerquita. Bueno, bastante cerquita. Está botellando un gancho. Por eso me pareció. Bueno, vamos a buscar supervivientes. Acaban de sacar a Meg. Vamos a ver por dónde quieren ir. Acaban de curar también. No sé dónde habrán ido. ¿Dónde habrán ido? ¿Dónde habrán ido? Por aquí he visto algo. Vale. Se han ido por aquí. Vale. Aquí veo a Meg corriendo. ¿No? Hay alguien también en la casa. Aquí está Meg. Hola, Meg. Tenemos a Meg a nuestra obsesión. No quiero matarla. Vale. El sótano está aquí abajo. Vamos a llevarla al sótano. Aquí hay alguien. En realidad no quiero que muera, ¿eh? Pero lo que sé. Si la encuentro, pues me la llevo al gancho. Lo suyo es dejar la obsesión para el final, ¿no? Es lo mejor. Se ha sacrificado. Vale. Aquí veo a otra Meg. Hola, Meg. Aún me queda un poco de malicia, tres. ¿Quieres? ¿Dónde estás, guapa? Por aquí. Vale. He bajado de rango. Se va por aquí. Vamos a por ella. Vamos a perseguirla. Se va a donde hay tablas. Uh, hay otra Claudette aquí reparando. Vamos, hacemos como que no la vemos. Jo, jo, jo. A la chepa. Vale. Muy mala, ¿eh? Claudette. Muy mala, muy mala elección. Oh, tenía Strike. Muy bien. Ya se lo ha gastado. La Sauvur Lang. Ahí está. Hay que recordarlos. Bueno. Sabemos que es la Meg. Se escondía. Se escondía. Se escondía bien. Vale. Ven conmigo. Esta vez no te escapas. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Hay otra Claudette aquí. No sé por qué lo hacen. ¿Cómo lo pueden hacer tan mal? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. A ver, ¿esta tiene Strike o no? Ah, la que llevo es la que me tiró el Strike, ¿eh? Bueno. Ha muerto la... La segunda víctima. Llevamos a esta Claudette aquí. Vale. Faltan tres motores. Y queda una... No sé si es Meg. Creo que la cuarta... El cuarto expediente creo que no lo vi. En este momento. Quedan tres motores. Lo más probable es que se espere a que muera. Para... Salirse por la trampilla, ¿no? Vale. Ya lo veo. Ya lo veo. Ah, es la Meg esta de sudadera. Vale. La acabo de ver. Pasando. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Uy. Vale, la veo. Y ahora al gancho. Supongo. Sí. La veo, la veo, la veo. No la quiero perder. No la quiero perder. Vale. Le dirá, aguanta, compañera, que voy. Le dirá, aguanta, que voy. Y vamos. Morimos las dos. Se va una. No la llega a salvar. Ahí se la encontramos ahora. A ver si la encontramos. A saber dónde está. Supongo que ella... Se busca la trampilla, ¿no? Es lo más lógico. Es lo que haría yo. Pero claro. Yo qué sé. A saber dónde está. Nos falta poco para llegar al mal interior 3. Yo creo que reparar no va a reparar. Yo creo que no. Aunque un pro iría a lo seguro que sería, pues, reparar y salirse por la salida. Vamos. Pero bueno. Cada uno hace como quiere. Aquí tenemos tablas por aquí. Esta es la parte de la partida más aburrida. La más... Asquerosa porque... Pues, venga. Vamos a buscar. Vamos a buscarnos. Yo me escondo y tú me buscas. Bueno. Si la encuentro es por casualidad. Lo más probable es que encuentre... Bueno, está herida, ¿eh? Y no tiene autocuración. Eso es bueno. Eso es bueno porque la podemos oír. Ahora veo que me quité la... La habilidad esta de... Que te avisa dónde están los susurros de lente o algo así. Esta habilidad te puede ayudar... Vale, aquí está. Se acaba de curar. Es porque se ha pillado el botiquín de la Claudette. Madre mía. Qué bien, ¿no? Bien jugado. Se ha pillado el botiquín de Claudette. Y se ha curado. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vale. Pues nada. Vienes conmigo al ganchito. No sé si tienes traigo, ¿no? Creo que a estas alturas ya no lo tienen. Y la colgamos. Vamos a... Admirar... El sacrificio. Pues muy bien. Pleno. Plenito. Cuatro de cuatro. A falta de tres motores. De puta madre. Lo vamos a dejar aquí. Si te ha gustado el video, dale un buen me gusta. Compártelo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.